Muy buenas noches, iniciamos opiniones, siempre muy feliz y complacida de compartir con ustedes Y por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir opiniones con cada uno de ustedes cada domingo Como siempre traemos temas de interés y en esta ocasión los resultados de la firma encuestadora Asisa Y quien mejor que su directora general, doña Lilian Pagán, para explicarnos en detalles la metodología, los resultados Y en sí, todo el proceso con relación a esta encuesta que ha generado tantos comentarios y polémicas Así que igual complementamos con nuestros segmentos estelares Y por supuesto, quiero aprovechar para invitarte a seguir nuestras redes sociales Arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G A que visites nuestro canal de YouTube, te suscribas, le de likes a nuestros contenidos Y que actives la campanita de notificaciones Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega de opiniones dando un vistazo a las noticias Acompáñanos Siempre resulta muy interesante conversar con doña Lilian Pagán Quien es la directora general de la firma encuestadora Asisa Research Vamos a conversar a propósito de la encuesta publicada recientemente Que ha generado, verdad, toda una avalancha de opiniones durante toda esta semana Así que grato recibirla nuevamente doña Lilian Bienvenida a Opiniones, muy buenas noches Muchas gracias Lenis, siempre encantada de estar contigo aquí, contigo y con tu audiencia Muchísimas gracias Bueno, usted sabe que Asisa en su persona como representante Ha dinamizado las redes sociales, los medios escritos, los medios radio, televisión A propósito de los resultados, digamos que contundentes de esta encuesta que ustedes publicaron recientemente Durante el inicio de esta semana, el pasado martes específicamente Lunes Lunes, martes, verdad, lunes Entonces, ha generado opiniones en ambas direcciones Muchas críticas y cuestionamientos, como es normal en este tipo de procesos Así es Y a propósito, doña Lilian, vamos a hablar un poco Que usted no ponga en contexto de cómo se levanta este nuevo muestreo de ustedes Hablaremos un poco en sentido general del tema de las encuestas en esta etapa Donde todavía ni siquiera nos encontramos en un año electoral Y lo primero que me gustaría es ponernos en contexto O sea, Asisa tenía un buen tiempo que no publicaba Por lo menos no hacía públicos, estudios de tipo sociopolíticos electorales Correcto ¿Por qué ahora y por qué tenían tanto tiempo sin publicar? Asisa generalmente tiende a publicar en el preaño, antes de las elecciones y el año de las elecciones Si generalmente comenzamos hacia febrero o abril, ya nosotros estábamos midiendo Publicamos en el momento en que las tendencias se hacen predecibles Porque cuando uno está midiendo, tú mides un día o en un levantamiento hay un resultado Luego Google mide, hay otro resultado, entonces tú te das cuenta que hay mucha variabilidad Pero ya en este momento hay cierta estabilidad y se puede calcular cierta tendencia Y por eso entonces nos atrevimos a publicar sobre esto y a iniciar el periodo de publicaciones Porque de ahora en adelante vendrán otras muchas Muy bien, bueno yo espero que nos siga dando la primicia aquí en Opiniones de las próximas encuestas Porque ya el escenario va tomando fuerza Para quienes nos ven por primera vez y en nuestro canal de YouTube También pueden conseguir otras entrevistas anteriores a Doña Lilian de Asisa Nos gustaría que de manera muy breve comente sobre su trayectoria personal y profesional En este mundo tan científico y tan tecnificado de lo que son los estudios de encuestas Para que conozcan un poco de usted y luego adentrarnos entonces en detalle ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué se habla tanto en esta semana? ¿Quién es Doña Lilian? Bueno, Asisa Research Group es una compañía que tiene operando en la República Dominicana Desde el año 1988, o sea más de 30 años yo creo Iniciamos pequeño y hemos ido creciendo a través del tiempo En el año 2009 hicimos un salto a los Estados Unidos Y entonces pusimos una de nuestras agencias allá Y hasta ahora hemos venido trabajando no solamente con la parte política Porque eso hay que decirlo, Asisa tiene una parte que es ACIPOL Que es política, sociopolítica y otra parte que es comercial Y nosotros tenemos alrededor de 50, 80 personas aquí en los Estados Unidos Que le hacemos estudios de mercado constantemente O sea, hay una parte comercial y esa siempre está trabajando Y hay otra parte política que es la que se involucra en esto Yo personalmente soy una académica Fui profesora muchos años de investigación, metodología Soy psicóloga Y fui la persona que lideré el equipo de Asisa Que es un equipo compuesto por personas de diferentes backgrounds Tengo gente de mercadeo, tengo gente de tecnología muy buenas Y gente muy joven, o sea, Asisa ha creado un equipo que a través del tiempo Ha crecido con las cosas que están en boga Y yo pienso que sorprenderse de que Asisa publique en un proceso electoral Es como extraño porque Asisa siempre ha publicado No, claro Por eso le decía que tenía mucho, que no publicaban Y justamente que porque ahora, porque nos encontramos Diríamos que de conformidad con el calendario electoral oficial De la Junta Central Electoral En la etapa anterior a la pre-campaña Ya se acercan las primarias Que sería la primera contienda de los partidos políticos Para posteriormente en el 2024 Ya las elecciones generales Y justamente quisiera preguntarle ya desde su experiencia ¿Qué valor, qué importancia tiene Y a quienes, digamos que le favorece una encuesta En esta etapa donde todavía en el ámbito presidencial Que es la encuesta, son las mediciones que ustedes han presentado En este último estudio Faltando un año justamente para las elecciones presidenciales Muchas encuestadoras han publicado Hay varias encuestas ya publicadas desde hace un tiempo Generalmente cuando un periodo se abre No se puede esperar hasta el final Porque tú tienes que empezar a medir Y a dar a conocer para precisamente ver la trayectoria y la tendencia Un proceso que tiene aproximadamente Falta un año Un año Un año Y menos de un año para las municipales Aproximadamente un año Yo creo que estamos tarde De empezar a orientar a las personas De cómo va el proceso Y quiénes son los potenciales candidatos Cómo se sienten las personas Cómo se siente la gente Y las encuestas tienen un importante Una importante función Para retroalimentar a la población De lo que está pasando De lo que piensa En sentido general Cuál es el tono de la situación Y eso de alguna manera Pues también ayuda A ver cuáles son las opciones Y lo que están pensando los demás Bueno, a propósito de que usted decía De otras encuestadoras que han publicado Usted sabe para nadie es un secreto Que la encuesta de Gallup También generó muchas reacciones Y polémicas Incluyendo una relativa A una supuesta recomendación Que figuraba al final De los resultados de esa encuesta Donde daba una recomendación particular A los asesores de las organizaciones políticas Desde su experiencia ¿Qué puede significar esto? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué pudo surgir esta situación En esa encuesta de Gallup? Yo te digo Cuando uno analiza los datos Uno puede elaborar algunas conclusiones Algunas conclusiones No necesariamente Yo vi el comentario Es un comentario muy genérico De que se debe tomar en cuenta Las determinadas Que el gobierno debe tomar en cuenta Determinadas cosas Yo podría decir El gobierno debe tomar en cuenta Determinados elementos Y determinados puntos La oposición debe tomar en cuenta Tal o cual cosa Eso no implica transgredir Ninguna norma Porque el investigador Presenta sus resultados Pero también tiene conclusiones Y recomendaciones Para la persona O sea que yo no sé Por qué eso creo Tantos comentarios En sentido negativo Porque yo no hago Cuando yo hago una presentación Yo me cuido De no hacer ninguna interpretación De juicios de valor Exacto Por eso Presento los datos Y los comentaristas Entonces analizan Y entonces son los que comentan Claro Lo que pasa es que se puede también Y es en el Al parecer lo que sucedió Porque ya en un contexto Preelectoral Se pudiera Visualizar Desde un punto de vista De que tú Tú le estás dando La recomendación A quien ordenó la encuesta Ah ya Entonces por ahí Pudiera Generar ciertas polémicas Pero yo leí la recomendación Y no me parecía tan claro Hablaba de percepciones Como de tomar en cuenta Elementos particulares Que no recuerdo ahora mismo A los fines de Crear percepción Y la percepción Usted sabe que tiene Un valor Muy importante Es una de las Digamos que De las Los aspectos Puntuales Certeros De las Encuestas En esta etapa Usted que es la experta Me dirá Si Va generando Percepción Es verdad O sea Tú generas Percepción Con Con tus resultados Pero El Afán Del investigador Es presentar La situación Como la gente La está percibiendo En un momento Determinado Ok Y en base A las Las estrategias Que tú utilizas A la metodología Que tú utilizas Estos son mis resultados Yo no creo Que haya ningún Investigador Per se Que quiera A no ser Obviamente Yo tengo mis clientes Cuando un cliente Me contrata Pues yo le doy Mis recomendaciones Y mis conclusiones En base a esto Pero ninguna persona Que vaya a publicar Va Va A estar Parcializado Porque sería Como muy Muy Tonto ¿Verdad? De dejar eso Pero Por ejemplo Si yo veo El tono situacional De esto Y yo digo Bueno El gobierno Debería tomar en cuenta Que El El costo De los productos Es algo Por ejemplo El costo De los productos Es algo Que está Realmente Afectando a las personas Y quién Puede hacerlo El gobierno Porque yo no se lo voy a Recomendar a la oposición Pero de igual manera Yo podría decir Mira Los partidos Los partidos políticos De mayor De mayor Que la gente Lo está viendo Con mayor potencial Son el PRM Y es la fuerza del pueblo No tanto el PRD El PRD Debería tal cosa Yo podría decir eso O sea Con eso Yo no estoy Transcrediendo Ninguna norma No lo hago Precisamente Porque considero Que son los analistas Que tienen que hacerlo Pero yo no creo Que eso implica Que esa encuesta La mandó a hacer Una persona específica Y que Era para esa persona Y que entonces Porque Ese es el trasfondo De eso De que Alguien te mandó A hacer una encuesta Y esos resultados Están Dirigidos Para Algo en particular Para algo en particular Crear percepción Obviamente Cuando tú Dices lo que hay Hay personas Que Interpretan Hay personas Que les gusta Lo que te está diciendo Porque lo están sintiendo Hay personas Que no les gusta Lo que te está diciendo Porque no es su realidad Pero Al fin y al cabo Lo que yo creo Es que debemos De retomar La conversación A la metodología De la encuesta Ahí es que tenemos Que volver Pregúntele A una persona Que presenta los datos ¿Cuál es tu muestra? ¿Cuál es tu distribución? ¿Cómo lo levantaste? Bueno, por cierto Eso es lo próximo Que le voy a preguntar Acerca de La ficha técnica Que es en la ficha técnica Donde encontramos Todos esos detalles Entonces Nos gustaría saber Todos esos elementos Y cuál fue la metodología Utilizada por ASISA Para llegar a estos resultados Pero antes Me gustaría De ser posible Si podemos presentar En pantalla Los resultados En la parte Vamos a comenzar Con la parte De posicionamiento De los candidatos Que salieron punteros Después usted no dirá Por qué estos Si fueron abiertas Si fueron cerradas Etcétera Sí, que tenga que a cabo Es la parte Que la mayoría De la gente Ahí es que se focaliza Vamos a ir Si usted tiene aquí Los Ok Ok Estamos viendo ahí Lo que me ha impactado Generó Doña Lilian Y no es secreto Para nadie Fue la parte De nivel presidencial La cercanía De la que estamos hablando Esa es una pregunta Digamos que este aumento En la conquista La confianza Que se tiene En que se van a resolver Los problemas Tanto en el presidente Como de su gabinete Entonces Hay muchos indicadores Negativos Que han hecho Que las personas Estén Percibiendo Que tienen que Buscar Una alternativa A lo que Se le está sucediendo Porque coger El dato En frío De intención De voto No te explica Nada Lo que si Quizás Pudiéramos ver Que al principio Las primeras Las primeras Láminas Estamos hablando De Que La mayoría De las personas En este momento El 57% Considera Que la República Dominicana Va por un camino Equivocado En contraposición Con un camino Correcto De por sí Ahí ya te da el tono ¿Cuál fue la metodología Utilizada Para Este estudio De investigación Este es un estudio Cara a cara 1292 entrevistas Es un muestreo Geográfico Con Proporciones De acuerdo a lo que Da el padrón De La Junta Central Electoral De edad De género De niveles económicos De zona urbana Y rural Es Es una Es una Un muestreo Probabilístico Hasta el momento Que tú llegas A la casa En la casa Entonces se Se pasa a cuotas Entonces hay que Entrevistar Un porcentaje De hombres Un porcentaje De mujeres Un porcentaje De De acuerdo A la edad Y Todo Todos los UPM A nivel nacional Tenemos más De 200 Localidades Que son UPM Los UPM Son las unidades Últimas de muestreo Unidades primarias De muestreo Se llama Quiere decir Que uno divide El país En Primero Hacemos una selección Aleatoria De las provincias Obviamente Que Santo Domingo El Distrito Y Santiago Están Auto Incluidas Luego Hacemos una Aleatoriedad En cuanto A los municipios De los municipios Pasamos Aleatoriamente A elegir Los varios sectores Y urbanizaciones Aleatoriamente Entonces elegimos En cada uno Las manzanas Aleatoriamente El punto de entrada Entonces eso es Aleatorio Todo ese camino Entonces ahí Pasamos a cuotas De manera que Podríamos decir Que tenemos Una combinación Y eso Es un procedimiento Que te digo Que garantiza Que la población Que perdón Que la muestra Sea representativa De la población En sus diferentes Éxitos potenciales Esta muestra Por ejemplo El total de la muestra De las 1292 personas Es un porcentaje De los resultados Electorales Del último proceso O del padrón electoral En sentido general Es un reflejo De las proporciones Que tiene El padrón electoral Tiene Porcentaje de hombres Y mujeres Exactamente Como los que votan Entonces Eso es lo que se llama Una muestra Una muestra Que es representativa De la población En sentido general Que de hecho El 51% De electores En el padrón electoral Está representado Por mujeres Lo que quiere decir Ahí usted me dirá Luego de la pausa Que Están inclinadas Están las mujeres Según los resultados De la encuesta Entre uno y otro Y Confirmar Que la fecha De esta encuesta Se realizó El estudio O los levantamientos Entre el 19 Y el 3 de abril Y 23 de abril 19 y 23 de abril En dos oleas Bien señores Vamos a una pausa Regresamos en breve Con opiniones Analizando Los resultados De la encuesta Asisa Con su directora Lilian Pagán Gracias por continuar En opiniones Les reitero La invitación A seguir Nuestras redes sociales Arroba Lenis Opiniones Arroba Lenis García Y a que visiten Nuestro canal De youtube Se suscriban Le de like A nuestros contenidos Y por supuesto A que actives La campanita De notificaciones Y aquí Continuamos Analizando Los resultados De la encuesta Asisa Como estuvo La reacción De las mujeres Encuestadas Con relación A este aspecto Que estamos viendo Que es la parte De posibles candidatos Esto fue abierto Las personas De manera Totalmente Digamos que Como ustedes le dirían De manera técnica Pero que de manera Directa Las personas dicen Por quien votarían Porque vi Que en otros aspectos Menciona Otros eventuales O otras figuras Pero la parte De rechazo Sin embargo No la presentan En esta parte De porcentajes De cara Al proceso electoral El Sí Hay una parte De rechazo De los De los candidatos Sí Pero en los candidatos Por ejemplo Se destacan tres No sé si los demás Están Pero quizás No sé En la lámina Quizás no se destacaron Ah Seguramente La pregunta Es abierta Nosotros no le damos Listado Entonces Ellos simplemente En esa intención De voto Luis Abinader Tiene un 38.2 Leonel Fernández Tiene un 36.6 Abel Martínez Tiene un 19 Ninguno Tiene un 2.5% David Collado Mencionado por 2.1 Otro un 1 Rafi Trujillo Un 0.5% Y Polito Mejía Un 0.4% Pero esos son Ellos que hablan Y le dicen Cuando Con el cual Candidato votaría Nosotros ahí No le damos Ninguna Ninguna Pauta No tengo presentado Aquí La segmentación De hombres y mujeres Y si no lo tengo Presentado Fue porque no hay Diferencias En En esas Proporciones Lo que sí Tengo presentado Es las diferencias Que existen A nivel de región Luis Abinader Liderea el Cibao El Este Y el Noroeste Mientras que Leonel Fernández Está liderando El Distrito Nacional Y el Sur Y el Sur Y entonces En Santo Domingo Están Más o menos Equilibrados Abel Martínez Tiene Su mayor Proporción En Santiago Pero Y en el Cibao Santiago y el Cibao Pero en el resto Del país Está muy disminuido Ok Entonces quizás Eso explica un poco Por qué Está En segundo lugar Leonel Fernández Y en tercer lugar Un poco lejano Está Abel Martínez También plantea Scenarios distintos Con relación A una primera O una Eventual segunda ronda O segunda vuelta Una eventual Segunda Bueno En este En los datos De nosotros Hay planteado Una segunda vuelta Nadie se va Con un cincuenta Más uno Por lo menos En estos datos En este momento Eso hay que seguirlo Obviamente Hay que seguir evaluando Hay que seguir evaluando Y cómo fluctúa El electorado Para los próximos Sucesos Que deben de dar Exactamente Entonces La mayoría de la gente Piensa que se va En primera vuelta El 67% Piensa que se va En primera vuelta Pero si tú Analizas Todo el mundo Cree que se va En primera vuelta PLD piensa El 67% Que se va En primera vuelta PRM El 80% Que se va En primera vuelta Los otros partidos En primer lugar El 74% Que hay una sola vuelta Fuerza del Pueblo En un 56% Que se va En una primera vuelta Y los independientes Que se va En una primera vuelta O sea que No es que se esté diciendo Está en la primera vuelta Y esta persona Es la que va Ahí Sino que Todos dicen Que se va A definir En primera vuelta Sin embargo Los votos En estas encuestas Las estadísticas Los resultados Indican que no Esa es la verdad Esa es la percepción Sin embargo Piensa que si hay Una segunda vuelta Luis Javier Nader Y Leonel Fernández Posiblemente Serían Los que pasarían A ver Martínez Tiene En un 25% O sea La percepción De que Luis Javier Nader Y a ver Martínez En un 24.5% O sea que La gente piensa Que si hay Una segunda vuelta Posiblemente Pasaría Leonel Fernández Y Luis Javier Nader Y Leonel Fernández Que está En primer lugar Y luego Leonel Fernández Ahora Si se imaginan Que hay Una hipotética Hipotéticamente Una segunda vuelta Entonces En ese caso Leonel Fernández Y aliados Porque digo Aliados No porque Yo estoy diciendo Como alguien me dijo Usted está proponiendo Una alianza Lo que pasa es que En segunda vuelta Solo hay dos candidatos Claro Y es lo normal Que los dos Busquen la alianza De los demás Que concurren De los demás partidos Exactamente Entonces Buena la aclaración Doña Lilian Porque se puede Se puede incluso Malinterpretar ¿Cuáles son los aliados? Exacto Los aliados Van a ser Los que En una segunda vuelta Ellos puedan Ellos puedan agrupar En ese caso Ahí Leonel Fernández Tendría un 48% Y Luis Javier Nader Y aliados Un 37.3% Mientras que Si es Abel Martínez El que pasa La segunda vuelta Entonces Luis Javier Nader PRM y aliados Un 46% Y Abel Martínez PLD y aliados Un 40% O sea que En sentido general Hay Ahora mismo Hay la posición Hay El panorama Para una segunda vuelta Y Significativamente El Eso sí Eso sí Lo he venido notando A través del tiempo La fuerza del pueblo Significativamente Ha ido creciendo De 2 a 3 puntos Todos los meses O sea Eso es algo Que yo Tengo Vengo registrando El PLD A veces sube A veces baja Depende mucho Del contexto Del momento De la medición Si están Metidos Como en unos escándalos Y una cosa Entonces tiende a bajar Y yo te voy a decir Una cosa Hay que cuidarse Con pensar Que el PLD El PLD En todos los indicadores No baja De 19 20% O sea Que no es Que es Un partido Que está Como decían Algunas personas Que está En el suelo El PLD Es una fuerza Política De importancia Y hay que observarlo En términos de Si se recupera O no se recupera Una pregunta A propósito De que usted Mencionaba El tema De los escándalos Que todos sabemos Lo que está Ha ido Aconteciendo En el país Sobre todo Con el tema De la corrupción Que ha Afectado mucho Esta institución Política Afecta Ha afectado Desde sus análisis Del contexto Político Estas situaciones La fortaleza De la estructura Del partido De la liberación Dominicana Correcto Por supuesto Cuando tú le preguntas ¿Quién usted Piensa que tiene Más posibilidad De ser Partido gobernante 39% Piensa Perdón El que tiene El que se le ve Alto o muy alto Es el PRM Alto o muy alto Potencial Para gobernar En el 24 28 Pero El partido De la fuerza De pueblo Tiene un 56% De que su potencial De crecimiento La gente percibe Que su potencial De crecimiento Es mucho más alto Que la del PLD Que es un 40% ¿Cuál da esto Relación con Lo que sería La intención De votos? Tiene una asociación De unos 70 0.70 Muy alta ¿Por qué? Porque cuando A ellos se le pregunta ¿Quién cree usted Que debe gobernar A partir del 2024? El 39% Fíjate Dice que El PRM Debe continuar Mientras que El 35% Dice que La fuerza Del pueblo Debe gobernar El país Solo el 24% Dice que El PLD Debe volver Al poder Entonces Si guarda Una relación De la percepción De crecimiento Y de ser Y posibilidad De ser partido Con lo que tú Quieres que gobierne Una pregunta Una pregunta Doña Lilian Gallup Publicó Recientemente Ya lo hablábamos Anteriormente Unos Estudios Donde los números Son totalmente O digamos Que muy distintos Por ejemplo Por ejemplo Encuesta Gallup RCC Media Luis 49.1 Estoy leyendo Justamente aquí Desde Una nota De prensa Desde mi celular 49.1 Abel Asimismo Está Descrito 15.5% Leonel 22.2% Proyecciones Sobre posible Comportamiento De los votantes ¿Por qué O a qué Puede obedecer Una diferencia Tan importante Entre dos estudios Realizados En el mismo mes? Sabemos que Semanas y fechas Distintas Pero en el mismo mes O sea Con pocos días O poco tiempo De diferencia Entre el levantamiento De una firma encuestadora Y la de otra Todo depende De tu metodología Vuelvo Todavía al punto Si tú no Ponderas Por recuerdos De votos Ni conducta pasada Tú puedes tener Ese tipo de resultados Bien Ahora Yo no lo estoy Diciendo Pero Debes de explicarlo Si tiene alguna Ponderación En nuestros En nuestros Nuestra ficha técnica Establece claramente Que nosotros Ponderamos Por El recuerdo Del voto pasado Y El nivel socioeconómico ¿Por qué? Porque el recuerdo Del voto pasado Te va a equilibrar Lo que está pasando En un momento específico Por eso es Que nosotros No tenemos El 77% De la gente Que dice Que es del PRM Sino que Cuando Cuando tú tiras La La Estructura Tú tienes Exactamente Lo que pasó En el 2020 Porque Porque El recuerdo De voto Pondera El recuerdo Actual O sea que Influye No Influye no Te varía Los datos Te lo varía Si tú Si tú Dices No Yo Voy a Entrevistar Hoy A 77% De gente Que te está Diciendo Que es De un partido Entonces Obviamente Que te va A influenciar Claro Ahora si yo Lo ajusto A lo que pasó En las elecciones Obviamente Que voy a tener Otros resultados Bien Entonces lo que yo Vuelvo y repito Que expliquen Su metodología Ahí lo que hay que hacer Es claro Con lo que estoy haciendo Cómo se levantan Estas muestras Cómo se hace el estudio Y cuál es la base De esa proyección ¿Quién paga Esta encuesta? Esta la pagó Un grupo De empresarios De la zona Una asociación De empresarios De la zona Esta del país Creo que Las siglas Son ASADE Que tienen Muchos 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 Intereses En diferentes sitios Y querían saber Tener un panorama Internacional Ahora bien Yo te voy a decir Una cosa Yo A la mayor parte De la gente Que le levanto Son asociaciones O grupos De empresarios Que son los que Quieren saber Cómo está la situación Hacia dónde va Y tendrán sus razones Para querer saber Todo este proceso Es muy costoso Más o menos ¿Qué cuesta Realizar un estudio De este tipo? Yo soy muy costosa No necesariamente Otras Pero sí Yo soy costosa Porque yo tengo Una estructura De validación En el terreno De supervisores Auditores Todo es Todo es Todo el mundo Sale contables Todo el mundo O sea Realmente Sí Es costoso Esa estructura Es costosa Definitivamente Bueno pero cada quien En verdad En función de la calidad De su servicio Establece Cuáles son sus Digamos que Sus Sus precios No Vamos a ver Doña Lilian La parte de Los problemas Que afectan Esto es otra De las cosas Que son Fundamentales Y siempre es importante Estudiar Qué le preocupa Para la población De hecho Conveniente Para todo Para las autoridades Esto es un aporte Incluso A los gobiernos De turno De saber Dónde tienen que No por un tema Electoral Sino Qué está percibiendo La sociedad Y cuáles políticas Públicas Deben de O reforzarse O implementarse Entonces Qué es lo que más Le está preocupando Ahora mismo A los Y las dominicanas Con eso Yo creo que No hay ninguna Diferenciación En ninguna De las encuestadoras Todos Nuestros Resultados Nos dan Que el primer Problema Que afecta El país Y el primer Problema Que le mortifica Más Es el alto Costo De los productos De la canasta Familiar Es la parte Económica Costo De la energía Eléctrica Un 43% Inseguridad Ciudadana Es el tercero Desempleo Falta de fuente De trabajo Es el cuarto Yo no creo Que esos tres Problemas Varíen De encuestador En encuestadora Porque son Muy contundentes A través De todo el tiempo Tiene más de un año En este mismo A veces Uno se pone arriba El otro se pone segundo Pero esos tres Problemas La economía La seguridad Ciudadana Y el desempleo Son los tres Los tres problemas Que la gente Percibe Y que más Le afecta No, y sobre todo Que venimos De un proceso Inflacionario Importante Que ha chocado Ha trastocado Los bolsillos Y la economía Doméstica Si me llama la atención Que años anteriores En otros estudios La corrupción Aparecía Aunque no en el primer lugar Nunca ha ocupado Luego de las elecciones Del 2020 No ha ocupado Principalía Pero si era uno De los temas Que le interesaba A la población ¿Cómo se está manejando O cuál fue La experiencia De Asisa Respecto a esta Problemática? La corrupción Del gobierno Actual No aparece Dentro de los Primeros No, yo digo En sentido general El tema De la corrupción No figura Aquí dentro No fue un tema De preocupación Porque fíjate Que yo aquí Lo que pongo Son los cinco Principales Problemas Y los cinco Problemas Que más afectan Ahora Si tú ves Todo el listado La corrupción Está como En un 10 O un 15 Porque está presente Y está subiendo Déjenme decir La percepción De corrupción Está subiendo Porque antes Ni aparecía Ahora está Como en un 15 En el 15 Lugar Pero Hay cuestiones Que son Tan fuertes En términos De Lo que está Impactando A las personas Que es Esta inflación Y esta incapacidad De ellos Poder Tener Una vida Más o menos Porque Por ejemplo Si Una de las cosas Que nosotros Le preguntamos A las personas Es si usted Tuviera La oportunidad Se iría De la República Dominicana Para mudarse A otro país O se quedaría En el país El 51% Dijo que se iría De ese país ¿Qué número? El 51% Wow Eso es Eso es preocupante Más de la mitad La mayoría De la población La mayoría De la población Y lo Y más preocupante Aún Es que Este porcentaje Es mayor En jóvenes Con educación Entonces Es preocupante Si le preguntamos ¿Qué tan seguro Se siente usted? Si sale a caminar Solo durante la noche El 64% Dice que nada seguro ¿Qué significa eso? Que están Entrancados En su casa Y que eso Le impida Hasta cierto punto La movilidad Para ir a su trabajo Para ir a cosas Entonces Vuelvo al punto Estos problemas Son tan fuertes Que dominan El imaginario De El imaginario De los problemas Y dominan El imaginario De cómo estos problemas Me están afectando a mí Por eso es tan negativo El tono Y entonces ahí Si pudiera incidir En cuanto a la decisión De voto En función del interés De cada ciudadano De solución A las problemáticas Que más les afectan Exactamente Yo creo Que en ese caso Lo que se está buscando En este momento Es la alternativa Hacia donde esto Si vemos también La confianza En que el actual gobierno Resuelva O minimice Estos problemas Antes que termine Tenemos el 65.8% Que dice Ninguna confianza O poca confianza De que se van a solucionar Estos problemas Entonces cuando Cuando tienes Un tono actual Tan negativo Y tu visión Hacia el futuro Es tan negativo También Se buscan Otras alternativas O sea que Hay que Hay que Otra cosa Que no hablamos Fuera de los logros Aquí Fíjate En el momento Cuando se habla De los principales Logros Activación Tuismo Es el principal Logro 24.7% Pero en segundo lugar Es ninguno 23.9% Sin embargo También viendo aquí Por ejemplo Indicadores Respecto a Veamos aquí Nivel de aprobación Del trabajo De otras entidades E instancias Oficiales En el número Uno Con el mayor Nivel de aprobación Está La fiscalía Del distrito Nacional Esto es Como institución O como persona Como institución Porque El indicador Que se le da Es esas instituciones Y o Personas Que la Dirigen O sea Que yo creo Que ahí hay Una Yo quiero Destacar Que en este punto La Junta Central Electoral Está en tercer lugar Está en tercer lugar Con un 57% Yo diría Que en segundo lugar Porque si hablamos De procuraduría Y de fiscalía La fiscalía Es parte De la procuraduría O sea Que la Junta Central Electoral Está en el segundo lugar Como Una de las mejores Instituciones En cuanto A nivel de aprobación Correcto Y la policía nacional En el peor En la peor posición Bueno Pero si vemos El tema De que El 60 y tanto por ciento Entiende Que se siente insegura Y la policía nacional No puede figurar En una posición Digamos que destacada Posicionamiento De los partidos Persección De fortaleza Y popularidad Bueno En fortaleza El PRM Es considerado El partido Mayoritario 53.2 por ciento En segundo lugar Queda Empate Está la fuerza Del pueblo Con 20.4 Y partido De la liberación Dominicana Eso es En fortaleza A nivel del país A nivel local Baja un poco Pero sigue siendo Primero el PRM 35.6 por ciento 27.2 Independientes Y los pelereístas 18.5 por ciento La fuerza Del pueblo Tiene un 12.6 ¿Por qué figura Aquí atribución Principal Liderazgo Político De la oposición Y figura Danilo Medina Por ejemplo Porque la gente Lo menciona Como La pregunta Ahí es ¿Quién es El principal líder ¿Quién considera Usted Que es el principal Líder De la oposición Y En este caso Creo que Leónel Fernández Tiene un 61 por ciento 61.3 por ciento Luego viene Abel Martínez Con un 19 17.6 Y luego sigue Danilo con un 6.2 por ciento Pero eso es un dato A tomar en cuenta Porque Danilo Medina No está Liderando Ninguna candidatura Ni tiene posibilidades Legales de hacerlo O sea que la gente Lo tiene Presente en el imaginario Quizás por su posición Partidaria Es líder De la oposición Liderazgo De la oposición Y el liderazgo De la oposición No necesariamente Tiene que ser Un candidato Podría ser Una figura Política Aquí Valoración Del gobierno Actual Percepción Logros Y debilidades Confianza En la resolución De los problemas Nos falta ver Este punto Muy rapidito Opinión personal Del presidente El presidente Está muy bien Valorado Como figura La opinión Es muy favorable Alcanza Un 54.6% En sentido general Tiene un balance Positivo La gestión No Como habíamos dicho La confianza Ha disminuido De que puede resolver Los problemas En este periodo Y los principales Logros Como te decía Está la activación De turismo Y la no tolerancia A la corrupción Un 18.6% Plan de viviendas Un 16.2% Y plan de desarrollo Turístico 13.5% O sea Esos son Los que alcanzan El mayor Porcentaje Ahora Si vemos Las principales debilidades Que son Los problemas No controlar Los precios 40% No generar Empleo suficiente 37% No combatir La delincuencia 30% O sea Es Es la gestión Que Tiene logros Pero Cuando Se piensa En los En los Problemas Que existen Como es La economía Y es La seguridad Ciudadana Entonces Baja entonces El asunto De la credibilidad Y también De la Claro ¿A qué se refiere Lo de atribuciones Del retroceso? Y con esto Concluimos Para Verdad Ajá Ya estoy Frita Para no Dejar de hacer Una última pregunta Que quiero hacerle Ya para concluir Claro Atribuciones De retroceso Ok La atribución De retroceso Es Nosotros le preguntamos A la persona ¿Por qué nos dicen Todo este rosario De problemas Y de Cosas que lo molestan? Entonces Y para usted ¿Quiénes son los responsables De estos problemas Que está viviendo La República Dominicana En estos momentos? Entonces Esto es una pregunta Con múltiples respuestas Porque puede decir Más de uno Y vemos que El mal manejo Del gobierno actual Es El 47% Piensa que Ya es culpa Del gobierno Lo que está pasando Ahora bien La pandemia Y sus secuelas Tienen un 43.5% Los gobiernos Del PLD Tienen un 42.3% La guerra Entre Ucrania y Rusia Un 20.6% Y la sociedad dominicana La población Un 0.9% Eso quiere decir Que No solamente Es al gobierno Que se le está atribuyendo Todos esos problemas Porque Está equilibrado Creo que la población De una u otra forma Muestra cierta madurez Exactamente En saber Que no todos los problemas Se atribuyen al gobierno Y que la pandemia es real Y efectivamente Tuvo sus incidencias Y que todos Los que nos han gobernado Han tenido sus luces Y sombras Eso está muy bien Porque la gente Lo está considerando Y es Y es Una atribución Compartida De responsabilidad Sin embargo El mal manejo Del gobierno Actual Está subiendo Ok Antes era menor Menor que las demás Ahora Alcanzo Que el 47% De las personas Piensan que Aparte de estas cosas Porque puedo decir Otras cosas El mal manejo Del gobierno Actual También está influenciando En estos problemas Doña Lilian ¿Cuándo sale La próxima encuesta Asista? Más o menos Para nosotros Estar pendiente E invitarla Tenerla en agenda Para que nos comente Así en detalles Sobre los resultados Y bueno Un poquito más Más calmada Pero sí En mayo En mayo Bueno muy bien Muchísimas gracias Como a esta época De mayo Bueno pues estaremos pendiente De mayo De mayo del año próximo No de mayo De este año Porque es cada mes Lo hicimos en abril Ah perfecto Ya entiendo El levantamiento fue Del 19 al 23 De abril Entonces estaríamos Pendiente Para 19 al 23 de mayo Exactamente Ustedes levantan Y saldría La semana siguiente Como en efecto Excelente Muchísimas gracias Doña Lilian Siempre por su receptividad Y bienvenida Gracias a ustedes Por acompañarnos Recuerden que aquí La opinión Es de todos Hasta la próxima No de mayo No de mayo No de mayo No de mayo Gracias.